Hace 65 millones de años, el agente de Scrax lo estaba esperando ¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro ruedas en el coche, cuatro pastillas como esta noche A mí me gustan las pastillas, hojas, verdes y amarillas Y cinco al cinco no coloca el dedico en la boca A ponerse, a ponerse, que luego somos sorrisas ¡Fiesta como! Y me gustan las pastillas, hojas, verdes y amarillas ¡Que frijas, que ricas! ¡Está la pastillita! Y me gustan las pastillas, hojas, verdes y amarillas ¡Que frijas, que ricas! ¡Está la pastillita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, 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 ese ritmo de mi vida, lo más grande que he probado, no se puede estar sin marcha, ahora, ahora, más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.